Con la salud Descubra los mejores aliados de su salud Los productos naturales Y la forma más completa de alimentarse Consejos prácticos Fórmulas Soluciones Todo Bajo la dirección de la doctora Judit Esquivel Arevalo En el programa Número uno de la radio en Colombia En línea directa Con Judit En línea directa con Judit Su cita diaria con la salud Al escuchar este mensaje Estarás recibiendo nuestros mejores deseos en esta Navidad Esperamos que el espíritu navideño Les dé alegría en todos sus corazones Y en todos sus hogares Un mensaje de Laboratorio Suesar Y la doctora Judit En esta Navidad Muy bien El reloj dice que son las 4.30 de la tarde Aquí en el reloj de la voz de Bogotá y de Radio Cordillera Y a esta hora arranca el programa número uno De la salud natural en Colombia En línea directa con Judit En línea directa con la salud Para toda la familia de Colombia y el mundo Un abrazo grande de la voz de Bogotá y Radio Cordillera Para todos ustedes que se reúnen en torno a esta mágica radio A escuchar el programa que ya va a cumplir 40 años en la radio colombiana Doctora Judit ¿Cómo vamos? Elegante, bonita como siempre Ay, gracias Juan Carlos Muy amable Si Juan Carlos me dice que estoy bonita Yo le puedo decir que ellas están súper elegantes Súper elegantes Y no sé a dónde va a ser la fiesta Hágame el favor Yo creo que aquí porque ya vamos rumbo A los 40 años Y yo creo que eso ya dice mucho Sí, ya a los 40 años Ay, Juan Carlos Me parece que fue ayer que me hice Pero bueno Tomar conciencia Eso siempre da nostalgia ¿Cierto que sí? Da una nostalgia Pero alegra el corazón también saber que arrancó Si arrancó un sueño Y que el sueño se convirtió en una realidad Y la realidad llevó a ayudar a muchas personas Sí, esa parte es gratificante, ¿no? Cuando uno le roba una sonrisa a alguien Cuando la gente llama para agradecerle al programa Cuando la gente dice me ha servido mucho Cuando la gente dice hice cambios de hábitos alimenticios Y hoy estoy mejor Todo eso es gratificante Y de verdad que llena el alma, ¿no? Como que recompensa lo uno con lo otro Porque créanme que esto también aquí Hay que sacrificar muchas cosas Para estar pendiente del programa Para hacerlo Hay que estar Hay que constantemente estar estudiando Estar investigando Y también nosotros comprobando Es verdad Esos cositos son tareas que ustedes no ven La gente no lo ve Pero nosotros aquí Cuando estamos Nos sentamos aquí Tenemos que llenarnos de muchas cosas Para poderlo expresar Porque uno cuando hace las cosas con responsabilidad Tiene que hacerlo de esa manera Exacto Entonces Pero la parte gratificante Está cuando la gente lo llama A decirle a uno Bueno, mire, que estoy muy bien El cambio de hábitos alimenticios Me ha hecho bien Para mi familia Para mis hijos Yo tenía tal cosa Hoy estoy muy bien Todo eso Para nosotros es lo más importante Y cuando Nos encontramos con la gente Que nos dan una sonrisa Que un abrazo Que Que Un besito Todo eso, mire Son cosas que Cuestan mucho A la persona Pero cuando uno lo recibe Vale mucho Exactamente Muy bien Sí Hasta ahí sí podemos dormir un poquito Juan Carlos Esa es mi pregunta Antes de irnos a la pausa Doctora Juví La pregunta de hoy es Y vamos a hacerse a toda la familia ¿Qué les quita el sueño? ¿Qué les produce insomnio? Es curioso Pero de cada 10 personas En el mundo Doctora 7 han sufrido Están sufriendo O van a sufrir de insomnio Claro Juan Carlos Que sí hay muchas cosas Que quitan el sueño ¿No? Claro Que da insomnio Sí señora Hoy vamos a descubrirlas Claro Pero una cosita Señora La parte económica Si nos deja a nosotros ¿En blanco? En blanco Sí Totalmente En eso sí estamos de acuerdo Muy bien Vamos a una breve pausa Cuando regresemos Vamos a hablar por edades Que nos quita el sueño 249-5406-548-8339 Calle 63D Número 2225 2221 Sector del 7 de agosto Y nuestro WhatsApp habilitado 307-45-1844 No se les olvide Los sábados a las 5 de la tarde Las conferencias En la antigua sede Carrera 24 63-54 Que rico en experiencia De salud natural Que cambie y transforme Nuestras vidas Para bienestar Una pausita Y ya regresamos Estas son las direcciones De la salud en Bogotá Norte Casa principal Calle 63D Número 2225 7 de agosto Teléfonos 249-5406 Y 548-8339 Semillas de salud Carrera 8C Vis Número 162-38 San Cristóbal Señora Isabel Servicio de domicilio En el barrio Suba Tienda Naturista Marta Cecilia Avenida calle 80 Número 94J26 En el Kiriwa Tienda Naturista Almendro Carrera 99 Número 160J02 En Pontibón Tienda Naturista Naturalmente Calle 150 Número Villas de Granada Estas son Las direcciones De la salud En el norte De la ciudad ¿Sabías que el diente de león Contiene altas cantidades De sales de potosio? El cual hace que actúe Como un diurético natural A su vez Tiene inulina Que favorece La absorción del calcio En el organismo Y ayuda a evitar La osteoporosis Adquiere el original Estacto de diente de león Solo aquí En Laboratorio Fuesar Productos Con calidad de vida Pídelos Ahora mismo A la línea de la salud Recuerda 249-5406 Regresamos 249-5406 548-8339 Calle 63 D Número 22 25 22 21 Sector De 7 de agosto Doctora Cuando somos jóvenes Queremos dormir Porque estamos En un proceso De crecimiento Y el no Normal Pero yo diría Que cuando empezamos A adquirir Responsabilidades En la vida Cuando empezamos A asumir el papel O el rol Que nos compete En la vida Empiezan ciertas Circunstancias De la cotidianidad A robarnos El sueño A generarnos El insomnio Eso es verdad Dificultades Dificultades Que pueden ser Laborales Dificultades Emocionales Dificultades Sentimentales Dificultades Económicas Que son las más comunes Lo que es sentimental Y lo económico Eso sí que quita El sueño Y que quita El sueño Y de una manera Pero contundente Exacto Pero también Existe un segundo plano O un segundo punto Que a veces Nosotros no le prestamos Atención Y puede ser El detonante Para muchas enfermedades Y quiero decir Que la gente Llega tarde De trabajar O de estudiar Es comprensible Y llegan A darse Suculentos banquetes El comer Eso Eso es Uno de los También de las causas Grandes Y graves Exactamente Grandes Y graves Exacto Porque la gente Llega Después de un desgaste Físico Porque han Trabajado Todo el día De un desgaste Intelectual Porque tienen que hacerlo Y luego llegan De un desgaste De concentración De acción De responder Sí En una universidad O en un colegio Y llegan A la casa Y quieren Cumplir Con O sea Llenar Esa Esa deficiencia Que tienen Con Solo comida Y entonces Come Y se come Y come Y luego se acuestan Sí O ven un rato Televisión Y se acuesta El organismo Que da su proceso Porque todo lo que uno come Dura tres horas En el estómago De tres a cuatro horas Y ahí sigue el proceso Común y corriente Pero mientras pasa ese tiempo La persona Se acuesta Aparentemente Queda profunda Pero después de dos Tres horas La persona se despierta La persona se despierta Y que difícil Es volver a conciliar sueños Muchas veces Cuando uno se despierta De ese sueño profundo De ese estado alfa En el que arranca Es porque ha habido Doctora Judit Un reflujo Que lo levanta uno En el mejor de los casos El reflujo Es una voz de alerta Para que uno se levante Pero en otros casos Doctora Judit Y usted lo sabe Aunque nadie está Científicamente comprobado El infarto Hace presa De las personas Claro Una de las cosas Es que por eso Primero Hay que saber Que el metabolismo En la noche Se hace lento Claro Claro Segundo El hecho de que uno Se duerma No quiere decir Que el cuerpo Va a ser un proceso Rápido Porque ni uno Está caminando Ni uno está gastando Ninguna clase de energía Se hace mucho más lento Y si hay problemas De circulación Y hay problemas De riñón Ahí es donde Se cumple con los requisitos Para un infarto Correcto Doctora Judit Mire Analizando estos dos tópicos Digamos el emocional Y digamos que Vamos a ponerle título Al otro Digámosle que el gastronómico ¿Sí? Por llamarlo de alguna manera Enfoquémonos Digamos en el segundo Que el segundo es clave Para nosotros Y ya hablamos un poquito De la otra temática De la emocional De la económica De la De diferentes órdenes ¿Cómo podemos mejorarlo? En este capítulo Doctora Sería Si vamos Vamos llegando a los años A unos años maduros 30, 40, 50 o 60 años La calidad de sueño Se va reduciendo Sí Hay que ser muy claros en eso Sí, porque la cantidad De sueños que ya necesitamos No es la misma Que un niño Un niño necesita Cuenta casi 24 horas Para dormir Claro Porque está en un proceso De desarrollo Proceso de desarrollo Y de todo Claro Ya va creciendo Y ya va mermando Ya no son 24 Y no 23 Después 22 Después 20 Así sucesivamente Hasta cuando llega Ya la adolescencia Sea grande Y un adulto normal Son las 8 horas Pero personalmente no puedo El cuerpo pasa la factura Y si fuera de eso Tenemos que evacuar Eso es el uso normal Sí, sí Pero los abusos Que es la sobresaturación Combinaciones Mezclas Exageraciones En todo Llevar al cuerpo al límite Llevar al cuerpo A un tope Pero Demasiado fuerte Pues claro Y se repite Uno, dos, tres Millones de veces Llega el momento En que el cuerpo Pasa la La factura La factura Es que mira Nosotros ya hemos probado Una cosa Y queremos transmitírselo A la familia En línea directa Los que son contemporáneos Con nosotros O los que están llegando A esa edad De los 40 Los 50 O los 60 años Que entiendan Un capítulo importante Busquen las prioridades Y traten de entender Que la alimentación Es el factor clave Para que haya una buena calidad De sueño Para que haya un buen descanso Para que haya una buena calidad De vida Y para que haya una muy buena salud Esto es importante Recomendaciones especiales Por ejemplo A las 5 o 6 de la tarde Doctora Judí Un NutriJE Por ejemplo Podemos empezar a consumir Podemos consumir En lugar de comer Alimentos pesados Tomamos un NutriJE O un VitaJE Con la granola Sí Y estamos dando fibra Estamos dando líquido Estamos dando los 91 nutrientes Nosotros estamos Estamos allí Contribuyendo primero A una mejor digestión Después A una buena lubricación Y tercero A que el cuerpo Reciba Los 91 nutrientes Para que el cuerpo También descanse Perfectamente Bueno Aquí nos están llegando Las preguntas A través del WhatsApp Y me están preguntando A través del 307-45-1844 Doña Herminia Me pregunta Que tiene Dice Dice Los hijos Que la señora Tiene 84 añitos Y que le cuesta Dormir Que si el VitaJE O el NutriJE Para esta señora Linda De 84 años Le puede funcionar Que ella Su alimentación Está fundamentada No en lo sólido Sino que es mucho más suave Porque ha perdido mucho El tejido dental Que si la recomendación Doctora Judí Está bien con una venita Está bien de pronto Con llevarla con el NutriJE O el VitaJE Para que pueda dormir Y pueda descansar más Claro Eso está muy bien El VitaJE Yo le aconsejaría El NutriJE El NutriJE Por la noche Y el VitaJE Por la mañana Muy bien Para que pueda descansar ¿Y cuántos añitos Tiene el hijo? 84 84 84 tiene la mamá El hijo Tiene la mamá Y el hijo ¿Tiene cuánto? El hijo Tiene 48 48 Bueno Si la señora Necesita Un suplemento alimenticio En la mañana Para que regenere Como sea el VitaJE Muy bien Y en la noche Para que reciba Todos los nutrientes Y el cuerpo se nivele Pero yo le hago pregunta Doctora Judí El hijo también Porque de todos modos Levantarse uno a las dos Tres de la mañana Que se levantó la mamá Es que cuidar Una persona ya mayor Trae mucho desgaste Y el hijo Tiene que cuidarse También Si él quiere De verdad Proporcionarle Un cuidado perfecto A la mamá Que ya está muy avanzada En edad Él tiene que también Estar bien Muy bien ¿Dónde conseguimos El VitaJE? En los VitaJE Donde conseguimos El Calpos Donde conseguimos La arcilla Donde conseguimos Los fermentos Donde conseguimos El extracto de alcachofa El diente de león Lo conseguimos En nuestra casa principal Que es la casa de ustedes Ahí en la calle 63D Número 22 2521 Sector del 7 de agosto También lo conseguimos Marcando los teléfonos El 249 5406 El 548 8339 O visitándonos En Kennedy En la avenida Primero de Mayo 41G 55 Sur Para la gente Maravillosa y linda Que vive en Tavio Tío Chía Sopo Cajicá Pues también Tienen la oportunidad De conseguirlos En luna creciente Una pausita Y ya regresamos Producto natural Juezar Vinagre Juezar Vinagre Juezar Combate la migraña Arteriosclerosis Tromboflevitis Limpia la sangre Limpia el intestino Previene la gripa Mejora el tránsito lento Elimina la incontinencia Ayuda a conservar la piel sana Contiene vitaminas B1 B6 B12 Vitamina C A base de fruta 100% natural Vinagre Juezar Solicítalo ya 249 5406 Para estar sano Y fuerte con energía Necesitamos consumir Las vitaminas necesarias Para continuar el día Con salud y vitalidad Consume todos los días Vita J.E. Un alimento natural Rico en vitaminas y minerales Para estar activo Todos los días Te lo recomiendan Los expertos de la salud Laboratorio Suesar Ah Y también para niños Pídelos Ahora mismo A la línea de la salud 249 54 Yo también los blog Yo también los blog Y responsabilidades En esa época Yo me acuerdo que uno Soltaba eso Y eso seguía Y al final Y al final Un incendio No sé qué Y uno Sería mi blog Simplemente Bueno Rafael No voy a colgar Ya Camila Le toma los datos Y que disfrute su disco Ojalá lo va a reclamar Para que lo ponga El 24 Ojalá El 24 El 24 El 24 El síndrome de colon Irritable Y repartimos esto Tipo 5 6 de la tarde Con un Vito J.E., Un Nutri J.E., Con una venita Digamos con un pan integral Una arepa de maíz integral Que nos van a ayudar A nosotros También para la conciliación Del sueño Y un muy buen descanso Y para levantarnos Llenos de energía De salud De vitalidad Esto corrobora También para esto Mi doctora Linda Es verdad Nosotros cuando tomamos Estos suplementos alimenticios Cuando sabemos combinar Mezclar Y cuando sabemos elegir Y también cuando le ayudamos A la tarea A nuestro organismo Como la arcilla La melaza El extracto del cachofo El extracto de diente león Nosotros vamos a estar mejor Cuando consumimos Por ejemplo La fórmula Como agua diaria Maravillosa Y nosotros El descanso Va a ser mejor Garantizado Garantizado Muy importante Que nosotros sepamos Que lo que está causando El insomnio Uno sabe que Si bien es cierto La economía Y muchas cosas Que se vienen Que son propios De la vida Porque todos Nosotros estamos Exentos de eso Mientras uno El hombre Comienza a tener Responsabilidad Y comienza a tener Angustia Y entonces Lo que nosotros Debemos saber Es que mientras La salud Esté bien Nosotros podemos También entrar A descansar Y a mirar Y a pensar Ya diferente Claro Yo sabiendo Aquí en el libro Del manantial De la eterna juventud Algo que nos dice Existen malos hábitos Del sueño O del estilo De vida Lo voy a leer Textualmente Que pueden causar Insomnio O afectar negativamente Al mismo Tal es como Acostarse cada noche A una hora diferente Recomiendo a la doctora Que tengamos Planeada Una hora Para acostarnos Para que nos dé El tiempo De relación De sueño De sueño Que necesitamos Digamos Que es lo que hablábamos Antes de irnos a la pausa Echar que la cistica Corta el sueño Disfrutar de una Baja calidad De ambiente Para dormir Demasiada luz Demasiado ruido No permiten Que uno concilie El sueño Lo que estoy viendo acá Pasar demasiado tiempo En la cama Mientras se está despierto Hace que se canse uno Que le duelan los riñones Que duela la espalda Los riñones Las piernas Entonces Es que mejor Tomar el extracto De diente león Para estar allí Pero mejor Mientras estoy yo Ahí acostada Mirando a ver Si me da sueño Me puedo poner a leer O comienzo a escribir Exacto O comienzo a hacer Cualquier cosa Adelantar algo Del día Del otro día Y cuando menos se acuerda Ya Mi cuerpo se siente Cantado con sueño Entonces Ahí sí Ya Entonces Me pongo cómoda Y ahí Para tener el descanso Claro Estoy entrando en proceso De relajación Y nos recomiende Las doctrinas judías En el libro También van a decir De la eterna juventud Que el alcohol Es terrible En cuanto a la conciliación De sueño El tabaco también El consumo excesivo De cafeína Especialmente En las últimas horas del día La gente que dice Vamos a tomar El tintico De las 5 De las 6 De la tarde La cafeína Tiene la particularidad Doctora judía Tiene un estimulante De mantenernos despiertos Despiertos Como es un alcaloide Exactamente Y de pronto Y de pronto Ciertos medicamentos Para el despeado Y tratamientos Para adelgazar Generan ese tipo De situaciones Y lo que decía La doctora Judí Que escribe básicamente En los otros libros Es que los tratamos Como la ansiedad Sentimientos de tristeza Depresión Dolor o malestar físico El estrés Y ciertas afecciones De pronto De la tiroides También permiten Que uno no concibe El sueño Claro Si la tiroides Quita También da insomnio Y da mucha tristeza La tiroides Cuando nosotros Tenemos problemas De tiroides Da mucha depresión Una depresión fuerte Mala digestión Una incomodidad Como un desasosiego Que no nos encontramos Por eso siempre Estamos hablando De nosotros A ayudarnos Por ejemplo Con la arcilla La melaza El extracto de alcachofa El complejo B Que es maravilloso Pero así orgánico La vitamina C Orgánica Dos, tres, tres Tornetas diarias El fermento de manzana El fermento de melón Que nos da mucho Complejo B A nosotros Y podemos nosotros Entrar a descansar mejor Agüita Por ejemplo La salvia La malva Son ricas Ricas En complejo B Tenemos nosotros La fórmula 2 Que son ricas En complejo B Podemos utilizar Estas plantas Con la fórmula 2 Y lo tomamos Como agua diaria Vamos a ayudarnos Con esta agüita De planta Nos vamos a ayudar Con el fermento de manzana El fermento de melón Que nos va a ayudar muchísimo Para nosotros Obtener de verdad El descanso Que necesitamos Ahora Tomar nosotros El calcio El fósforo Vitamina D Que nos ayuda Para que haya una Asimilación correcta De los elementos También nos va a ayudar A un buen descanso El suplemento alimenticio En la noche Como es el Nutri-J-E Para recibir Todos los nutrientes En una avenita cruda O en una coladita En una cebada Maravilloso Consumir el Vita-J-E En la mañana También es 1A No olviden ustedes Que las vitaminas Regeneran Y los nutrientes Nivelan Todos los demás nutrientes O sea Las sales minerales Todo Todo lo que son Sales Vitaminas Oligo de elementos Todo ello Nos va a nivelar Por eso Es necesario Consumirlo En la mañana En la noche Los fermentos Para que nosotros Podamos estar bien Y más Cuando ya los años Han pasado Pues uno sabe Que el cuerpo No es que esté creciendo Ni que se esté desarrollando Sino que ya está desgastado Entonces Hay que ayudarle Para que la tarea Se haga más fácil Muy bien Entonces Ya tenemos Muy claro Por qué se produce El insomnio Pero también tenemos Una solución Totalmente natural Los invito Para que marquen El 249-5406 Y el 548-8339 Estamos en la calle 63T Número 2225 2221 Sector 17 de agosto Y también En Kennedy En la avenida Primero de mayo 41G-55 Subdiagonal A compensar Como decía Alfred Hitchcock El rey Precisamente De los programas De suspenso Dulces sueños Dulces sueños Sí Y decirles a ustedes Que nosotros Les deseamos a ustedes Que los que tengan El problema de insomnio Lo puedan restablecer Y puedan descansar Muy bien Los queremos mucho En línea directa Con FUTIT Hasta este momento En línea directa Con FUTIT La cita diaria Con la salud En una presentación De Productos Naturales J.E. La salud Al alcance De sus manos De sus manos De sus manos De sus manos Gracias.